El embarazo sin duda es una de las etapas más preciosas de la mujer, pero también hay muchísimo riesgo. Y uno de ellos es el embarazo ectópico. ¿En qué consiste eso? Y si alguien está pasando por esta situación, ¿hay solución? Muy bien, para hablar de este tema está con nosotros nuestro querido amigo y doctor Javier Cantarero. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Edna. Muy bien, muy complacido y feliz de poder estar aquí en la Casa Naranja compartiendo con ustedes, nuestros amigos televidentes, a como vos decís, un tema muy importante que atañe a una de las complicaciones del embarazo que pueden ser graves y pueden complicar la vida de las mujeres de manera inmediata. El embarazo es un fenómeno en la vida de toda mujer que se espera que termine feliz, se espera que termine siempre de la mejor manera. Sin embargo, el embarazo ectópico es una de las complicaciones que figura como la segunda causa de hemorragia en la primera mitad del embarazo. El embarazo nosotros lo dividimos en dos etapas, en dos mitades, en donde la primera mitad figura hasta las 20 semanas y la segunda mitad de las 20 a las 40 semanas y cada una tiene sus complicaciones. Entonces, el aborto ectópico es la segunda causa de hemorragia después del aborto, en la primera mitad, en las primeras 20 semanas. Ok, entonces, por ejemplo, hablemos de esta hormona HCG, que cuando se van a hacer obviamente la prueba sale positivo, pero cuando te vas a hacer un ultrasonido no hay nada en el útero. Lo que pasa es que la palabra ectópico figura fuera del lugar. El embarazo ectópico, por definición, es el embarazo que se añida fuera de la cavidad uterina. La mujer está embarazada. Ah, exacto. Sin embargo, el embarazo está desarrollándose donde no debería. Hablando un poco de anatomía, este es el útero. Siempre se dice que el útero tiene la forma de una pera invertida. Yo les digo a mis pacientes, un aguacate. Un aguacatito. Y entonces, ¿quién ha visto una pera? ¿Cuántas veces en tu vida miras una pera? En cambio, un aguacate lo recordas muy bien. Entonces, este corte es un corte como que tuvieras un aguacate y lo hayas partido a la mitad. Quitamos la semilla y se ve propiamente una cavidad. Exacto. Igualito. Entonces, el útero está formado por tres partes. El cuello de la matriz, muy importante, sobre todo cuando nosotros hablamos de los problemas cervicales asociados, ¿verdad? Al papá Nicolau, el cuerpo del útero y el fondo. Normalmente, el embarazo o el óvulo fecundado se implanta en el fondo uterino o ya sea en el cuerpo. Posteriormente, tenemos las trompas de falopio, que son unas extensiones a través de los cuernos del útero. Estos son los cuernos. Y está constituido del itzmo, la ampolla, el infundíbulo y las fimbrias. En situaciones normales, si usted se fija, la fimbria se extiende como unas proyecciones como de dedos y al momento de la ovulación, la fimbria se mueve, qué bonito, y abraza, abraza al ovario, lo captura. ¿Para qué? Para que al darse la ovulación, el óvulo migra a través de la tuba uterina o la trompa de falopio y se encuentre con el espermatozoide aproximadamente aquí, en la ampolla uterina. Perdón, en la ampolla de la trompa de falopio. Y posteriormente, el óvulo fecundado migra, recorre toda esta distancia hasta la cavidad uterina en donde se da la implantación. Ok. Entonces, ¿qué es lo que impide que se dé esa implantación? Cualquier situación que impida ese proceso normal. Cualquiera. Entonces, por lo general, la trompa de falopio está constituida de un endotelio, de un epitelio, perdón, y unos cilios igualitos como los que tenemos en la nariz. Esos cilios impulsan, impulsan el óvulo fecundado, secretan líquido, secretan moco y mueven el óvulo hacia la cavidad uterina normalmente. Sin embargo, existen, ¿verdad?, diversas situaciones que pueden alterar el funcionamiento normal de ese transporte. Porque la trompa de falopio es un órgano que sirve como transporte, como transporte. Entonces, llama la atención que en los últimos años ha venido aumentando cada vez más la incidencia de nuevos casos de embarazo ectópico. Normalmente, la literatura dice que se da de uno a dos casos por cada 100 embarazos, o sea, del 1 al 2%. Pero se observa, vos me platicabas hace poco, ¿verdad?, fuera de cámara, el caso de tu hermanito. Ajá. ¿Perdón? Sí, sí. Es un milagro que posteriormente lo vamos a abordar. Entonces, pero se ha visto. Cada quien tiene que ver con un caso de embarazo ectópico. Yo he tenido en el ejercicio de mi profesión bastantes casos. Exactamente, o por ejemplo, mujeres que tal vez estaban con un método de embarazo como el DIU y salieron embarazadas. Este podría ser también, no sé si el tipo de método afectó de que el feto realmente fecundara. Sí, lo que pasa es que, como te digo, el DIU lo que hace es causar una reacción inflamatoria al final. Ahí está la clave, entonces. Entonces, si vos tenés, yo siempre les digo a mis pacientes, yo comparo el terreno de la matriz, el endometrio, como un solar que vos preparás para la siembra. Lo harás. Exactamente. Y entonces, cuando yo pongo una té de cobre, es como que sustituye la tierra y lo embaldoce. Muy buen ejemplo. Entonces, ¿cómo vas a implantar una semilla en un solar donde ya embaldozaste? Eso hace la té de cobre. Ok. Vuelve inhóspito el terreno para la siembra. Pero vos me vas a decir, solamente el útero, doctor. Pero no. Esto es continuidad. Estamos hablando que hay una reacción inflamatoria que puede afectar también las trompas, te falou. Pero fíjate que la té de cobre no es el que ocupa el primer lugar en los factores de riesgo. Te voy a decir dos cosas que están íntimamente relacionadas. Y una lleva a la otra. Primero, el inicio precoz de las relaciones sexuales, que cada vez va en aumento. Sí. Y con ello, la promiscuidad. Y con ello, las infecciones pélvicas crónicas. Existe en ginecología algo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. Puede ser aguda o puede ser crónica. Y lo que es, es una inflamación y un engrosamiento de las trompas de falopio. Se inflaman, se enrojecen, se edematizan. Y eso es cuando la mujer dice, ay, me duele el ovario. Cuando el ovario no tiene nada que ver muchas veces. Lo que le duele es la trompa de falopio. Y sí, puede estar afectado el ovario. Sí. Es lo que normalmente nosotros llamamos anexitis. No sé si has escuchado el término. No, no lo he escuchado. Es inflamación de los anexos. ¿Anexo de qué? Bueno, itis es inflamación. ¿Anexo de qué? De la matriz. La matriz está constituyendo. Esta es la vagina, el cuello, el cuerpo y los anexos. ¿Cuáles son los anexos? Las trompas de falopio y los ovarios. ¿Ya? Entonces, una inflamación crónica de lo que es el interior de la trompa de falopio va a condicionar el funcionamiento normal. Ok, ahora aprovechando la ilustración que usted nos trajo, doctor, una endometriosis, por ejemplo, cómo se produce ahí y que si esa también podría afectar a generar un embarazo ectópico. Claro que sí, porque la endometriosis es una alteración del endometrio, como la palabra lo dice. Y la endometriosis es la colonización de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Entonces, y no es que como el embarazo se implanta en el endometrio, no es cuestión que se va a implantar en el endometrio fuera del útero, pero es una condición en donde tenemos un endometrio anómalo. Y entonces, siempre, cualquier condición que a nosotros nos genere una alteración, una modificación del endometrio puede generar la presencia de un embarazo ectópico. Entonces, hablábamos de lo más frecuente, que son las infecciones. Entonces, dentro de todos los factores de riesgo, es uno de los problemas que nosotros nos enfrentamos precisamente. Porque se habla de que tienen mayor riesgo las multíparas que las primíparas. ¿Por qué, doctor? Porque en las multíparas hay mayor manipulación. El parto es un evento ginecológico que causa una alteración del endometrio. Se tendría que volver a regenerar el endometrio y entonces hay algunas mujeres que no responden de la misma manera. Y al final el útero también se ve tan forzado. Se ve también muy afectado la manipulación. Hay partos más traumáticos que otros. Ningún parto es igual. Exactamente. Entonces, hay partos en los que a la mujer le quedan restos y entonces tienen que hacerle un legrado. No sé si ya nosotros metemos la legrada, que tiene forma de cuchara, y nosotros manipulamos el endometrio. Entonces, cualquier manipulación del endometrio te puede llevar a un embarazo ectópico. Por eso es que se dice que el espacio entre cada embarazo por lo menos debe ser de dos años. Y si ese espacio también se aprovecha a hacer ejercicios del piso pélvico, sería mejor. Pero no se acostumbra a hablar con la mujer después de su parto de forma integral, ¿no? Aparte de su nutrición, aparte de los ejercicios que deberían hacer de fisioterapia. Hablamos de mujeres que normalmente son adolescentes, que tienen un patrón de alimentación bastante deficiente y no te he dicho el otro factor de riesgo muy importante. Adelante. Tabaco. Alcohol. Claro. Si todo va de la mano. Son mujeres jóvenes que empiezan su vida sexual activa a temprana edad. No se cuidan. Muchos adolescentes practican lo que es la promiscuidad y para colmo tienen hábitos tóxicos. Y, o sea, vienen de hábitos tóxicos, entran en esa relación, salen embarazadas, obviamente, ¿cómo está ese terreno? Exactamente. Estén envenenados completamente. Exactamente. Y sabemos que todos los campesinos que se dedican a la agricultura preparan la tierra. Exactamente. Entonces nosotros le decimos a la mujer que la mujer debe planificar su embarazo o por lo menos debe alistarse tres meses antes. Sabíamos que el ácido fólico debe empezarse a tomar tres meses antes de salir embarazada. Ese sería como el fertilizante, ¿no? Exacto. Entonces, si la mujer pudiera tomar medicación para oxigenar la sangre, para mejorar lo que es el endotelio vascular. El endotelio vascular es la parte interna de las arterias que bañan y revisten y dan vida a todos estos órganos. Por eso imagínate una mujer hipertensa, una mujer diabética, una mujer que tenga hábitos tóxicos. Todos esos son factores de riesgo para embarazo ectópico. Se limitan a hacer ejercicio durante el embarazo. Ahora no es necesario que vayas a levantar pesas, ¿no? Con tu pancito a los ocho meses, a los siete meses. Pero se limitan también a moverse, a hacer ejercicio porque están embarazadas. Porque para mucho es estar enfermo. Exacto. Entonces dicen en el campo, ya se alivió. Ya se alivió. O sea, asumiendo como que era una enfermedad la que tenía. Es que, o sea, en resumen pues tiene razón porque todo el calvario que viven ustedes cuando están en trabajo de parto, entonces hay dolor, hay sufrimiento. Entonces ellos lo toman como un sufrimiento. Y no es algo que te impide también hacer tus cosas. Y es algo que duele. Entonces cuando ya nace, entonces ya se alivió. Pero ¿saben qué? Eso a los tres meses. Bueno, en mi caso fue duro a los tres meses que los achaques, que esto. Pero luego te sentís con una fortaleza que querés hacer y comerte. Cada trimestre tiene su achaque. Comerte el mundo. Entonces son etapas. El tiempo de comerte el mundo es el segundo trimestre. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Ahí hay que aprovechar el máximo. Donde le decís a tu marido, anda a comprarme una pizza a las dos de la mañana. No, gracias, no caí en eso. No caí en eso de, ay, tengo antojo de un jocote del Himalaya. Porque el primer trimestre es donde se divorcian del marido, el segundo se reconcilian y en el tercero se guarden. Se sustituye por almohadas, se sustituye porque queremos dormir como con mil almohadas. A los siete, ocho meses nosotros ya dormimos en el sofá de nuevo. Así es. Porque viene la pesadez, viene el aumento de peso, vienen los trastornos psicológicos del embarazo. La mujer se ve gorda, la mujer no se ve femenina, la mujer sufre de ese tipo de... Tapas. Pero ese es otro tema. Otro tema y bueno... Entonces, estamos hablando de los primeros meses precisamente que son cruciales. Son cruciales, pero doctor... En el embarazo. Se puede, escuchó un testimonio de un caso de una mujer que tuvo un embarazo ectópico. Bueno, en esa época eso le dijeron. Este, y que milagrosamente la persona, o sea, creo que era una enfermera, logró ubicar nuevamente el feto en el útero. O sea, fue un milagro, lógicamente. Si se puede llegar a hacer eso o realmente no es que no estaba afuera o estaba cerca del útero. O sea, ¿qué factores incidieron para que eso sucediera? Pero es que mira, si vos me decís de que estaba fuera del útero... Ectópico. Ectópico. Hablamos de que estaba fuera de la cavidad uterina. Cavidad es esto. Ectópico significa fuera de acá. Ya sea que sea un embarazo tubárico o ya sea que sea un embarazo cervical. El embarazo puede, o el lóbulo implantado puede implantarse en el cuerpo o puede implantarse en el fondo, pero nunca en el cuello. Porque cuando ese embarazo vaya desarrollándose, el aumento del peso va a terminar por abrir el cuello y terminar abortándose. ¿Pero se puede salvar, doctor? Es que, como te digo, habría que ver las circunstancias. Estadísticamente hablando, todos los casos que han ocurrido en Nicaragua... No hay ningún embarazo ectópico que sea... Que sea... O sea, que esté en la literatura. O sea, como te dije, si ya lo catalogaron como embarazo ectópico, ese embarazo no va a finalizar. Entonces, en este caso, fue un milagro, podríamos decir. Por eso te digo, fue un milagro. Porque como te digo, yo como médico, como ginecostetra, no te puedo responder esa pregunta. Tendría que ver las circunstancias en que se dio, tendría que ver... O dicen, enséñame la epicrisa, a ver si dice ectópico. Cosa que nosotros, en ese sentido, lo único que te puedo decir fue un milagro. Porque si es como vos me dijiste, que lo devolvieron a hacer la cavidad, tuvieron que haber manipulado el cuello. Manualmente. O a través de la barriguita, sin tacto vaginal. Sin tacto vaginal. Entonces, tuvieron que haber manipulado el cuello. El grado de trauma que tuvieron para devolver ese embarazo. Las semanas de gestación que tenía. Recordar que tiene una bolsa amniótica. Entonces, son cosas bastante confusas realmente. Pero el asunto es de que ahí está la persona. Y como te digo, es un milagro. Como en el caso de mi hermana, María Lidia. Que ella es una niña de un. Usted lo había comentado. Donde los médicos dijeron que había que sacarla. ¿Cuánto tenía así de gestación? Tenía tres meses. Y le dijeron que cuando la niña cumplía cinco meses, el embarazo iba a tomar toda la cavidad uterina. En su totalidad. Y entonces, el DIU iba a romper la bolsa. Y sí puede comúnmente pasar. Pero gracias a Dios, a través del avance de la ciencia, se ha podido monitorizar muy bien el embarazo. Y poder llegar a sus términos. Sí es causante de embarazos prematuros. Muy bien. Entonces, también es un milagro. También su hermanita es un milagro. Pero, como le digo, son cosas que yo como médico no te puedo explicar a claridad. Pero como creyente, pues te puedo decir perfectamente que claro que se puede. Es un milagro. Ok. Vamos a irnos a una breve pausa comercial. Luego seguimos hablando de este tema.